¡Paro gol! El Pato tiró la pelota para la ubicación de Arezzo, una pelota bien robada y Arezzo, gol de Peñarón, Arezzo, Arezzo, la robó notable el Pato, se la dio Arezzo, aprovechó el momento de distracción del deportivo Maldonado y Arezzo, aparece picante, la roba el Pato y Arezzo a los 29 minutos, Peñarón se pone en ventaja cuando el partido parecía alejársele, apareció Arezzo para ponerla cerquita de la red, Peñarón, uno, deportivo Maldonado cero, Arezzo con el gol En el mejor momento deportivo aprovecha el momento Arezzo, la distracción, el tiro de media distancia para vencer a Danilo Larra y poner el 1 a 0, tiene que mejorar en lo futbolístico, supo aprovechar el momento